Bueno, vamos para allá Mucha, mucha suerte a la gente que tire Ya he visto por ahí gente que ha tenido bastante buena suerte Yo tengo unos cuantos multis Eh, unos, unos ricos cuantos multis Así que vamos a ver si tenemos suerte Gente Hay que, no hay que fallar aquí, eh Esto es como, esto es como cuando Como cuando casi fallo En el bundle de Gogeta Blue Ultra Este no se puede fallar, ¿vale? Así que, espero que todos los que han votado al sí Lo ganen todo Vamos para allá Empezamos bien Mal No empezamos bien, gente No empezamos bien, gente El primer multis se ve Me sale la vieja, puta madre En realidad me da igual Evidentemente me da, me da bastante igual Lo que salga ¿Vale? No os preocupéis En el cuarto multi ya debería tener al menos un personaje y una carta Ya funciona así Estamos acostumbrados En el cuarto multi debería tener un personaje y una carta Y si no Algo está pasando Me lo han tocado Si no Mira, Ghost Está bien que salga Ghost Porque es el que Uno de los que sabemos que va a salir Evidentemente Es una señal Es una señal Seguramente sí Vamos para allá Segunda multi Hostia 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 Bueno, este lo vamos a equipear Este por lo que sea lo vamos a equipear ¿Vale? Mira Sol Grande Vale Continuamos ¿No? Doradito Bien vestida No hombre, no Oye 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 Me estoy preocupando, eh Esto no Esto está empezando a ser Algo poco habitual Y me estoy preocupando Me estoy preocupando bastante Varios SRs Cinco SRs Para ser exactos Llevamos tres multis Y de momento nada Vamos bien Empezamos bien aquí Vamos Oye No, eh Oye No, eh Oye, no, eh Oye, no, eh No me está gustando esto, eh Cuatro multis Ni un SSR Dámelo aquí Vale Dámelo Dámelo Vale, vale, vale Vale, vale Se ha bugueado Se ha bugueado Aquí está Y otro Bueno, no Da igual Lo tenemos aquí El primero ¿Puede ser Noel? No, no es Noel Bueno, sí Puede ser Noel Y puede ser Ghost Claro Hay que Hay que tener Hay que tener en cuenta eso Yo quiero a Noel En realidad yo con sacar a Noel Soy feliz Cartas no Cartas no Por favor, te lo pido Vale Nada Vale Vale No Y me sale una carta De Leopold Pero qué broma Es esta, tío Pero qué broma Es esta, tío Oye, que llevo ya 6 multis Oye 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 Pero esa cantidad de SR No me está gustando esto No me está gustando nada esto Gente, que vuelan ya las gemas Vale Doradito No se viste Oye 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 Aquí no Madre de Que no me va a salir ninguno Doradito Vale Va Va Aquí dos Dos Fake out Cago en la puta Oye Va No, no, no Tú no Nada Vale Vale, nada No, eh Vale 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 Y pollas Nada Cartas no, eh Vale No Carta no, eh Vale Vamos Vamos La importante Let's go Let's go La importante Vamos Grande Se ha movido Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mini se saca 500 casi Gana Bueno Bueno Mini yo no creo que los use para maldades Así que me parecería bien que los ganase Pero me gustaría sacar alguno más 8 multis, gente 8 multis, 2 SSRs Muy feo, eh 8 multis, 2 SSRs Aquí tienen que salir más No, hombre, no Vale ¿Vale? No Dame un fake out Oye Un SSR cada 4 multis no me parece bien Un SSR cada 4 multis no me parece nada bien Y no me quedan apenas multis, eh ¿Vale? ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me está pasando? Debe ser esto como se siente Voy a tirar 13 multis y solo me va a salir uno ¿Vale? 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 ¡Fake out! ¡Vamos! ¿No? Tengo miedo, eh ¿Nada? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Como que nada! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Como que nada! ¡Let's go! ¡Claro! ¡Se me había olvidado que este tío estaba aquí! ¡Se me había olvidado! ¡No me lo puedo creer! Tenemos dos Tenemos dos Solo falta Ghost Y nos lo vamos a garantizar con la llave Así que Viola No creo, ¿no? No Vale ¿Nada? No creo, ¿no? ¡No creo, ¿no? ¡No creo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Let's go! ¡Se ha hecho de rogar, pero han llegado! ¡Se ha hecho de rogar, pero han llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Se merecen un multi de respeto más La última más Espectacular Sencillamente espectacular ¿Cuál es el problema? Que los que ganan son los mismos de siempre Y eso me enfada Eso me enfada y me preocupa Eso me enfada y me preocupa ¡Grande Neku! Grande Vamos a tirar la última ¿Qué cojones? Vamos a tirar las últimas dos La última No sé, depende de cómo vaya esta Mal La verdad es que mal, vamos a tirar las últimas dos He tirado esta He sacado esta captura, la otra se me ha olvidado La otra se me ha olvidado Vale, pues 13 multis Nos sacamos a los 3 personajes Yo me voy contento, la verdad Si sale algo más, no va a salir nada más No tiene pinta Pues no 13 multis, los 3 personajes A mí es lo que más me importa Sacarme las cartas Evidentemente Marca la diferencia Pero con sacar los 3 personajes Yo, vamos Soy muy, pero que muy feliz Es lo que hay, gente De momento Intratable Dentro de este jueguito Me alegro muchísimo La verdad Me alegro muchísimo De esos 13 multis Pues nada Me quedo a 0 Ha sido divertido Ahí está Enhorabuena por esos puntitos, gente Ahí van los 3 A ver si dice Quién se lleva los puntos Y cuántos se llevan Rasen y 13 personas más Ganan 624.000 puntos 624.000 puntos Qué barbaridad Qué barbaridad Qué absoluta barbaridad O sea, que Rasen Es el que más ha ganado 10k Si le he metido 1000 Casi volvemos A los 600 Prepárate Para lo que se viene Y luego dice Y luego dice El tío Que no tiene puntos O sea, cabrón ¿Ya tienes la llave? No, aún no Pero no me hace falta ¿Por qué? Pues nada, gente Espectacular Sencillamente espectacular Muy contento por esto de hoy Muy, muy, muy contento Por esto de hoy Así que Celebration ¿Cuál es el problema? Que no los puedo subir O sea No puedo subirlos Es triste Pero es cierto No los puedo subir Y mi cuenta principal Sigue baneada No es normal, eh O sea, esto a mí me pasa en global Y yo me cago en su puta madre Y más cuando he contactado con el soporte Y no me dan solución O sea, es como Vale, has perdido tu cuenta Ya está Chúpala Cuando tu cuenta se loguea Explota Es lo que hay No sé O sea, me tocan mucho las pelotas O sea La verdad es que es algo que Que me da Me da que pensar, eh Es algo que me da que pensar Es algo que me da que pensar Es algo que me da que pensar O sea, me da que pensar Y no sé ¡Gracias!